Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, Todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, Vete Satanás porque está escrito, Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar esta reflexión, un agradecimiento muy especial para la Barca del Padre, que es la página que me aloja las predicaciones de cada semana. Gracias a la Barca del Padre, porque a través de estos medios se puede llegar a tantos lugares, a tantas personas en el mundo, para evangelizar. Queridos hermanos, estamos en el primer domingo de cuaresma. Acabamos de iniciar este tiempo especial, el miércoles de ceniza. Cuarenta días que la iglesia nos regala en la liturgia para prepararnos a vivir más profundamente el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Cuarenta días en los que la iglesia se inspira en ese simbolismo. Cuarenta años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto cuando salió de la esclavitud de Egipto y se dirigía hacia la tierra prometida. Cuarenta días, como nos dice el evangelio de hoy, en los que Jesús estuvo en el desierto y se preparó allí para iniciar su ministerio, su vida pública. Hoy hay muchos elementos en el evangelio que nos ayudarán a entender cómo vivir más plenamente este camino cuaresmal. Comienza diciendo el evangelio que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Aquí se refiere al Espíritu Santo. Jesús había sido bautizado por Juan en el Jordán y ahí estaba en pleno la Santísima Trinidad, la voz del Padre que se escucha en la nube, en el cielo que se rasga, y se escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo que desciende en forma de paloma y se posa sobre Jesús, que es la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo. Y Jesús que es la segunda persona de la Trinidad. Hoy nos dice el evangelio que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Es importante, el Espíritu Santo tiene en los creyentes, en la iglesia, la misión de santificar. Y por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos conducir, no pongamos resistencia a la acción del Espíritu Santo. Aparece también hoy el desierto. Es verdad que aquí se refiere al desierto geográfico, aquel lugar en el desierto de Judea, quizás cerca de Jericó, descendiendo de Jerusalén. Pero para nosotros que estamos en este camino de cuaresma, también el desierto puede tener distintos significados, distintas connotaciones. El desierto es un lugar árido, es un lugar donde quizás nos podemos sentir inseguros, donde mirando para muchos lados como que no encontramos el camino a seguir, podemos experimentar el miedo, la desazón. Pero también el desierto puede interpretarse aquí como algo a nivel espiritual, cuando a veces sentimos como la aridez en nuestro interior, cuando encontramos dificultad para orar, cuando sentimos a Dios como que está lejos, cuando tenemos tantas contrariedades, cuando hay tantas cosas que de pronto no están saliendo bien. Pero si sabemos mirar positivamente el desierto, es un lugar también para crecer. Es un lugar privilegiado también para el encuentro personal con el Señor, para aprovechar el silencio del desierto. Estamos llenos de tanto ruido externo, viene de afuera, de tantas cosas que nos rodean, y también el silencio que a veces nos cuesta ser interior, entonces tenemos mucho ruido en nuestra mente. Ojalá, queridos hermanos, que estos 40 días los podamos vivir apartándonos un poco en algunos momentos de tantas cosas para poder vivir esta experiencia de encuentro personal con el Señor. Jesús en el desierto es tentado. Sabemos que Jesús se hizo igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Pero experimentó la tentación, el demonio estaba allí rondando. Y creo que esto es importante y especial porque Jesús tomó nuestra carne, nuestra naturaleza, nuestra realidad humana, sin dejar de ser Dios, pero asumió nuestra naturaleza con todas las consecuencias que significaba asumir la naturaleza. Como lo tenemos también establecido por dogma de la iglesia y por revelación de la palabra, Jesús no pecó, no cometió ningún pecado. Es el santo de los santos, es el Señor. Pero experimentó en su cuerpo, en su naturaleza humana, experimentó la tentación. Hoy, por ejemplo, después de haber estado 40 días y 40 noches en ayuno, sintió hambre y por eso el demonio se acerca a tentarlo en aquella situación concreta, particular, en que sentía hambre. Y por eso Jesús se compadece, el Señor tiene misericordia de nosotros, comprende que nosotros experimentemos la tentación. Por eso Él está ahí para auxiliarnos y por eso siempre nos dice, tenemos que orar, velad y orad para no caer en la tentación. El tentador lo tienta precisamente en el hambre que está experimentando Jesús, 40 días sin comer, y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Pensemos en todas las piedras que habrá en un desierto. Hay muchas piedras en el desierto. Por lo tanto, si Jesús hubiera transformado esas piedras en panes, pues habría saciado su hambre. Y Jesús podía hacerlo, tenía el poder para hacerlo, porque si Jesús es el Señor, convirtió, multiplicó los panes y los peces, resucitó muertos, hizo ver a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, curar a los leprosos, hizo tantos milagros, Jesús hubiera podido también aquí haber mostrado su poder. Pero hay una diferencia, y es que cuando Jesús hacía milagros en el Evangelio, los hacía por compasión de los pobres, de los necesitados, porque nos ama profundamente, porque quiere curar nuestras heridas, pero no en beneficio propio, porque esta tentación del demonio aquí era una tentación para Jesús demostrar su poder. Sí, claro, yo soy el Hijo de Dios, el demonio le está diciendo, si tú eres el Hijo de Dios, entonces demuéstralo que estas piedras se conviertan en panes. Esas tentaciones aparecerán en otro momento, junto a la cruz del Señor, cuando le dicen, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Jesús hubiera podido bajarse de la cruz, hubiera tenido el poder para hacerlo, pero Jesús no se deja provocar. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos demostrar nuestro poder, hacérselo sentir a los demás? Pero ese no es el camino. La respuesta de Jesús hoy es muy importante ante esta primera tentación. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué especial, hermanos, poder pensar que la palabra de Dios llena, calma, sacia nuestra hambre. Ojalá nos preguntáramos cuánto tiempo dedico yo a escudriñar la palabra de Dios, a nutrirme, a alimentarme con la palabra del Señor. Porque quizás los días los tenemos así como organizados, ¿no? No lo decimos, pero quizás lo tenemos ahí muy metido en la mente en que por la mañana tomamos el desayuno, a mediodía pues almorzamos y por la noche cenamos. Y como que estamos así, ¿no? Pues sí, tenemos el trabajo, el estudio, o lo que cada uno tenga para hacer, pero como que en lo que coincidimos todos es en que desayunamos, comemos, almorzamos y por la noche cenamos, ¿no? Y como que el día está organizado de esa manera. Más o menos cada país tiene establecido sus horarios de comidas, pero más o menos todos coincidimos. ¿Y cuánto tiempo dedico para alimentar el espíritu? Porque si nosotros no comemos, nos enfermamos. Si no comemos nada durante todo el día, bueno, está el tema del ayuno en este tiempo especial, pero si una persona dice no voy a comer nada y voy a estar, pues nos podemos morir, nos enfermamos, nos debilitamos, nuestro cuerpo necesita el alimento material que luego se convierte pues en los nutrientes en nuestro cuerpo y en la energía para que nuestro cuerpo funcione y para que nosotros tengamos ánimo, tengamos energía. Pero a nivel espiritual a veces nuestra alma puede estar tan raquítica porque no la alimentamos. Necesitamos alimentarnos con la palabra del Señor. Ojalá tuviéramos conciencia, hermanos, de esta verdad que ha dicho el Señor hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pidámosle al Señor esa gracia, que sintamos hambre de su palabra, hambre de él. Como el demonio ve que no puede tentar a Jesús en esta primera tentación, no lo puede hacer caer, pues entonces viene y arremete de nuevo con una segunda tentación y es llevarlo a la ciudad santa, a Jerusalén, a la parte alta del templo. Y desde allí le dice si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito que dará orden a sus ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Qué tremendo, ¿no? El demonio se sabía de memoria ese salmo, el salmo 91, se lo sabía de memoria, se lo citó textualmente a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos podemos engañar, que no podemos pensar que porque nos sepamos incluso textos enteros de la Biblia, de la palabra de Dios, son suficientes para la salvación. Quizás los católicos, los que van a misa todos los domingos, seguramente se saben casi ya de memoria pues parábolas de Jesús porque las hemos escuchado desde niños. La parábola del buen samaritano, la del sembrador, la del fariseo y el publicano, bueno, el encuentro de Jesús con la samaritana, saqueo que se subió a un árbol porque era muy pequeño de estatura y Jesús pasa por allí y le dice baja que es preciso que me quede en tu casa. La oveja perdida, bueno, tantos textos que podríamos decir que los evocamos desde niños pero ¿será eso suficiente para la salvación? Pues que ha demostrado que no porque el demonio se sabe eso de memoria, esos trozos del evangelio, de la palabra, de los salmos, ¿no? entonces Jesús que le dice está escrito no tentarás al Señor tu Dios. Jesús hubiera podido haber hecho alarde de su poder, era Dios pero no cae en esa provocación. Imaginemos nosotros alguien que diga tengo mucha fe o uno de nosotros cualquier persona diga tengo mucha fe me voy a subir al último piso de un edificio y me voy a tirar de cabezas me voy a tirar al vacío porque yo sé que el Señor va a mandar a sus ángeles es más voy a rezar el Salmo 91 antes de lanzarme al vacío pues seguramente que se va a matar y si no se mata queda como decimos en Colombia de recoger con cuchara o sea queda vuelto papilla y entonces ¿por qué? pues porque somos de carne y hueso porque existe la ley de la gravedad y porque si me lanzo de cabezas por un edificio pues me mato así de sencillo y si no me mato quedo paralítico pues Jesús era el Señor y hubiera podido incluso que los ángeles llegaran a salvarlo a protegerlo ¿no? pero él no cae en esa provocación del demonio que no caigamos nosotros en la provocación de querer demostrar nuestro poder que podemos tener a veces económico social en fin de tantas formas pues pidámosle al Señor que seamos humildes y luego viene una tercera tentación y es que el demonio se lo lleva a un monte y le muestra los reinos del mundo y toda la gloria del mundo ¿no? y le dice todo esto te daré si te postras y me adoras que atrevido el demonio ¿no? aquí si va con toda está la tentación de las tres la más podemos decir atrevida ¿no? porque le está diciendo que todo eso se lo da si se postra y lo adora es que el demonio quiere ser adorado el demonio tiene una envidia tremenda odia a Dios odia a nosotros a todos los hijos de Dios nos odia por eso nos quiere condenar por eso nos quiere hacer pecar vivir en pecado mortal para arrastrarnos al infierno pues bueno hoy le dice al Señor todo eso te daré si te postras y me adoras y que es lo que vemos nosotros en el mundo eso precisamente un mundo arrodillado la farándula los políticos bueno la gente cuando tiene oportunidad de tener dinero de robar de hacer cantidad de cosas ¿no? vemos la gente como alardea en redes sociales con los carros último modelo con las joyas con los vestidos con los viajes con todo y hay una un deseo impresionante de apariencia de de mostrar que es el más importante que es el más inteligente que es el más rico que es el que más sabe bueno todas esas cosas tan tremendas y sabemos que el demonio a la gente que se le consagra le podrá conceder muchas de esas cosas muchos han hecho cosas pactos incluso con el demonio y han obtenido fama y poder pero ¿cómo les va a salir de caro hermanos? ¿cómo les va a salir de caro? porque el demonio se los hace pagar los esclavizan el pecado por eso Jesús dice claramente que el que vive en pecado es esclavo del demonio y se roba sus almas se las lleva para el infierno a muchos les podrá parecer muy duro esto que yo estoy diciendo acá y dirán pero el infierno pero ¿de qué está hablando? eso es un lenguaje trasnochado eso es del medioevo ya no hay que hablar de eso solamente del amor de la misericordia y de la bondad del Señor pero no esto es dogma de fe de la iglesia que el Señor nos quiere salvar a todos claro que sí el Señor nos quiere llevar a todos al cielo nos ama tanto el Padre que envió a su Hijo único para que todos seamos salvados por él y lo entregó y Jesús derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz por nosotros para salvarnos y hasta el último instante de nuestra vida el Señor está intentando por todos los medios de salvarnos pero como respeta profundamente nuestra libertad pues nosotros también podemos rechazar esa salvación y esa gracia del Señor y el demonio odia profundamente a Dios y por eso quiere ser adorado el demonio y odia a los seres humanos por eso queridos hermanos pidamos al Señor en esta cuaresma la gracia de no sucumbir a la tentación nosotros no podemos ser de esos que que quieren congraciarse con el mundo que quieren el aplauso la simpatía del mundo que quieren que el mundo esté a sus pies no nosotros tenemos que escoger el camino de la cruz del sufrimiento lo dice el Señor si alguno quiere venir en pos de mí que tome su cruz de cada día y me siga queridos hermanos una santa cuaresma para todos bendiciones de cada día que le déjate con el mundo de cada día si no sino a los seres humanos